Ella pensó, la pensión, sabía no es la pensión No me jodé, para seguir, hay que sacar a mi nariz Así aún yo lo sentía tanto fuego Que sabré que me quedaba por el poder Y mi amor, me cuido, muchas cosas me cuido Ya empegué, dividí, lo que por el mío gordo sí Y en mi mamá no hay que hablar Esa distancia es el final Y con mi fuerza, sangre lo que es solo La diva, la diva, la diva, la diva, la diva Con la diva, la diva, la diva, la diva Que se ríe, que se ríe, que se ríe Que se ríe, que se ríe, que se ríe, que se ríe Que se ríe, que se ríe, que se ríe Con lo dejas así, no la diva No me jodé, no me jodé, no me jodé No me jodé, no me jodé No me jodé, no me jodé Pero que me jodé la dejas a mí Echame la fila no me jodé Como porque no llorás Pero que detengas antes Esa fría, y no me jodé ¡Gracias! ¡Venezuela! ¡Ramposa, Rersonera! ¡Oye, tuve! ¡Cobarde, Ramposa, Rersonera! ¡Venezuela! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Ramposa, Puerto Rico! ¡Rersonera, Ríos! ¡Cobarde, R Shieldera! ¡Colombia, Rersonera! ¡Sotera, ventosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!